Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube, Sergio Calle Pérez. Y en esta mañana quiero invitarles nuevamente a que se suscriban a mi canal, Busca Sergio Calle Pérez. Suscríbete y también comparte este mensaje con todos tus contactos para que ellos también reciban un mensaje de transformación y de motivación a un cambio de vida. El Evangelio nos da la ley de la caridad, muy bien definida por las palabras y ejemplos de Cristo, nuestro Señor, el buen samaritano. Él nos pide que amemos a Dios y a nuestros hermanos, sobre todo los más necesitados. La caridad en verdad nos purifica de nuestro egoísmo, derriba las murallas de nuestro aislamiento, abre los ojos y hace descubrir al próximo que está a nuestro lado, al que está lejos y a toda la humanidad. La caridad es exigente, pero confortadora, porque es el cumplimiento de nuestra vocación cristiana fundamental y nos hace participar en el amor del Señor. Nuestra época, como todas, es la de la caridad. Ciertamente las ocasiones para vivir esta caridad no faltan. Cada día los medios de comunicación social embargan nuestros ojos y nuestro corazón, haciéndonos comprender las llamadas angustiosas y urgentes de millones de hermanos nuestros, menos afortunados, perjudicados por algún desastre natural o de origen humano. Son hermanos que están hambrientos, heridos en su cuerpo o en su espíritu, enfermos, desposeídos, refugiados, marginados, desprovistos de toda, toda ayuda. Ellos levantan los brazos hacia nosotros, cristianos y no cristianos, que queremos vivir el evangelio y el grande y único mandamiento del amor. Informados lo estamos, pero nos sentimos implicados. ¿Cómo podemos desde nuestro periódico o nuestra pantalla de televisión ser espectadores fríos y tranquilos, hacer juicios de valor sobre los acontecimientos, sin ni siquiera salir de nuestro bienestar? ¿Podemos rechazar el ser inoportunado, preocupados, molestados, atropellados por esos millones de seres humanos que son también hermanos y hermanas nuestros, criaturas de Dios como nosotros y llamados a la vida eterna? ¿Cómo se puede permanecer impasible ante esos niños de mirada desesperada y de cuerpo esquelético? ¿Puede nuestra conciencia de cristianos, aún de no cristianos, permanecer indiferente ante este mundo de sufrimiento? ¿Tiene algo que decirnos todavía la parábola del buen samaritano? Que al comienzo de esta cuaresma, tiempo de penitencia, de reflexión y de generosidad, Cristo nos llama de nuevo en tu lugar de trabajo, en tu iglesia o en tu organización que pertenezcas con ánimo o sin ánimo de lucro, con fines o sin fines de lucro como dicen en otras partes. Quiere estar presente en el mundo. Queremos estar presentes. Desde aquí en Estados Unidos, Pilgrinos of Charity o Peregrinos de la Caridad está realizando una gran obra en una comunidad de familias tremendamente necesitadas. No solamente en lo material, también en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, en lo psicológico. Y por eso los invitamos a cada uno de ustedes a que nos ayuden en esta obra, con sus oraciones, su tiempo, su talento y su tesoro. Pero también en Colombia estamos tratando de hacer otra fundación, Eco San Agua, muy pronto a salir, para también atender todas estas necesidades de nuestra humanidad. Por eso también queremos atender las necesidades de allí y de muchas otras partes de gente que sufre. Ellos cuentan con nosotros. Los sacrificios que haremos, por pequeños que sean, salvarán cuerpos y confortarán espíritus. Y la civilización del amor no será ya una palabra vacía. La caridad no vacila, porque es la expresión de nuestra fe. Que nuestras manos se abran, pues, cordialmente para compartir con todos aquellos que vendrán a ser por ello nuestros prójimos. Dice San Pablo a los Gáratas, Servíos unos a otros por la caridad. Gracias por sus oraciones. Oro por ustedes. Dios los bendiga.